¿Qué pasó? ¿Qué te dio tanto gusto? No, me dijo que por razones religiosas todos en el mercado están haciendo ayuno por si veía que la gente estaba medio cansada y de malas. ¿Ah, sí? Y le dije, no me ha parecido que nadie esté cansado ni de malas. ¿Cómo será normalmente? Unas pulseritas para llevar de regalo a mis amigas de plata con ojos turcos y dos teteras. Qué bonito está el techo, ¿no? El techo blanco. Tú no puedes. El otro día Delia me quería alburear y me dice, son las palomas. Ya, no lo cuento. Las palomas de Costa Rica. No dije eso, dije costarricense. Ah, sí, es cierto. Oh, qué chingón, mira. Guau, qué chingón. Guau, súper antiguas. Güey, esa lámpara está. ¿Cuál de todas? Esta. Ahí está, sí, muy padre. Además, mira. Se pliega, exacto, te la llevas en un placa. Sí, está chingón. El problema es. Mira, esos cuadros. Ese azul me encanta. De las letras. Me gustaría uno que diga, vales ver, o algo así. O, tú el que lo lea. No, ya. Que te digan, ¿y qué dice? Tú el que pregunte. Aquí que te salga una langosta por el pene. Ese que era pura guichigangues. Qué bonito. Y no, eh. O sea, si hay cosas originales, finas, chidas. Serpientes masticándote. Malignas. Este es muy bien. Miris, miris. Es gigante el Gran Bazar. O sea, esta es una entrada del Gran Bazar. Y otra entrada es a 60 calles de aquí. Oye, té solamente es Camellia Sinassis. Eso me lo han enseñado mis amigas del té. Todo lo demás son infusiones. O sea, Camellia Sinassis es la hoja. La hoja. Y solamente a eso se le puede decir té. La manzanilla no es té. El cedrón no es té. Las flores no son té. Ninguna tizana es té. Solamente Camellia Sinassis. En todas sus presentaciones, que es la misma planta en diferentes etapas de maduración. Té verde, macha, té rojo, té negro, té blanco. Todo es Camellia Sinassis. Todo lo demás no esté. All right. ¿Qué pasó? ¿Qué te dio tanto gusto? No, me dijo que por razones religiosas todos en el mercado están haciendo ayuno. Por si veía que la gente estaba medio cansada y de malas. ¿Ah, sí? Y le dije, no me ha parecido que nadie esté cansado ni de malas. ¿Cómo será normalmente? Musulmanas que no enseñan nada. Qué rudo, ¿no? Así nadaban en las Maldivas porque las Islas Maldivas también son musulmanas. Y luego vas así en el mar y yo veo la ola. Te pones esa cosa como la burka en la jeta. Y luego todavía tener que quitárselo para hacer pipí, ¿no? ¿Aquí dijo? Sí. Vamos a cambiar dólares por crocas. Cambié 500 dólares y me dieron un libro de dinero. ¿Puedes guardarlos? Estamos en un mercado. Aquí el dinero va y viene. No, pues en todos lados, güey. Más cuando te los zampan así, güey, se va. A vernos a Monzones. Me piache. Una liga. Una liga haciendo música. ¿No quieres un trajecito mejor de visir? Entonces, muchas cosas son casi iguales. O sea, ¿dónde es el bazar o bazar? Solo que no pagan la licencia. Entonces, mucha piratería es de buena calidad. En esto se sostiene la cosita que les tapa el inicio del pelo del cabello a la burka. Mira, ve. Todas traen como unos pasadores. Esa no porque se lo tapaba todo. Justo había visto y esto es como un pasador pasho. All right. Uy, esto ya es una indirecta. ¿Qué pasó, novia? ¿Qué haces? Viendo. ¿Tiaras? Tiaras. Es que has visto en Instagram las bodas árabes, así, que van subiendo unas escaleras y tienen una cola de un vestido como de 10 metros. No solo los hombres proponen. La verdad sí me gustan esas coronas. A la de tres vas a señalar cuál es mi favorita. A ver qué tanto me conoces. Déjame yo ver también para ver si sí o no. Una, dos, tres. No mames que pensaste que es adorada. Sí, por el verde. La más horrible, güey. Es que tú eres nacotona. Qué poco me conoces. ¿Cuál decías tú? La de al lado que parece del mar, que tiene así como unas cositas del mar. Y segundo lugar esta, que parece de elfo, hermosa. ¡Guau! Y eso se usa en la boda, ¿no? O sea, eso es como lugar de bodas. No, me la compro para usarla cuando quiera. ¿Cuánto cuesta esa madre? Sí. ¿Ciento diez mil? ¿O ciento diez? No puede costar ciento diez mil. ¿Neta? ¿O ciento diez liras? Sí será. O sea, ciento cincuenta pesos. Pero es igual. Y mira, también hay vestidos para enanas. Eso dice que doscientas. Sí, ¿no? Pues ahí dice noventa. Noventa crocas. No puede ser que esto cueste ciento veinte pesos. A ver, pregúntale cuánto cuesta. ¿Tú me dices? ¿Ninco liras? Dólar. Ah, dólares. Ok. Son dólares, pero... ¿A noventa dólares? Ajá. ¿Cuántos serían noventa dólares? Pues... Tres mil pesos. Como dos mil baros. Pregunta la moda teatro. Tama ha sido tu gorrito, Sukutu. Es muy rebatible el café. ¿Qué se compró el día de hoy? Unos cuadritos muy chidos. Unos cuadros hermosos. Pulseras para mis amigas. Ajá. Y un traje del bebé rapero. Del bebé rapero. El outfit de príncipe del bebé rapero. Ah, y unos tés, ¿no? Ah, y mi ajedrecito. Ah, sí. Tenemos baño turco. ¿En qué consiste el baño turco? No lo sé muy bien. Creo que te... Te tallan... Te frotan con espuma. Al menos la traducción estricta de lo que leí en inglés decía... Rubber foam. O sea, te soban con espuma. No sé. En realidad no lo sé. Está raro. Pero qué padre, ¿no? Porque es una tradición ancestral. En los baños turcos. Y ese es un haman. Que así se llama donde dan los baños turcos. De más de 550 años. O sea, sigue siendo lo mismo que era hace 550 años. Seguro saben hacerlo. Y alguien te baña. O sea, qué rico que alguien te baña. Van a creer que no estuvo delicioso. Estuvo delicioso. Sí, sí, sí. Sí estuvo rico. Delicioso, pero una putiza. Pero ¿sabes qué? Me gusta que no exista el tabueste de que, por ejemplo, en los masajes que he ido así en México o en otros lados, es como que ni siquiera te rozan así cerca de las bubis, ni de las compasas. Es como que como si fueran así prohibidas. De que the floor is lava. Sí, aquí, aquí, aquí. Y aquí, así, mira, esta es la nalga. Sí, o sea, y hasta me llegaron tallones de, 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 de huevos. O sea, sí. A mí igual, a mí igual, pero nunca sentí de que. No, 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 como huevos, porque le estaba dando. Pero sí, no, porque era como muy cero sutil. Llegamos primero a una bóveda así gigante, donde te acostabas, y había así un gran techo o una cúpula. Pero había una piedra ardiendo. Era una losa de mármol cuadrada, enorme. Sí, pero estaba ardiendo. Tan ardiendo que yo no pude del ardor, me tuve que cambiar a un lugar. Radiaba calor de adentro hacia afuera. Y a ti te ponen solo con un como trapito. Un trapete. Y ahí te acuestas, y entonces como que te vas calentando, te vas preparando para el ritual. Es como un sauna gigante o un vapor, pero en vez de cerámica o madera, está hecho todo completamente.